Tú puedes hacer el cambio Definitivamente si tú quieres puedes cambiar Pero eso ya no está... Ya no me pertenece, vamos a decirlo Eso solamente lo puedes hacer tú Si tú en realidad quieres ser un mejor ser humano La única forma de lograrlo es que internamente cambies Para que tu exterior cambie Así que si yo te invito, así es que yo te invito A que esta semana analices un poquito tu forma de vida Y si dentro de esta forma de vida ha existido la crítica Por favor elimínala Déjala a un lado y comienza a ver la vida de una manera diferente Y de una manera positiva que yo creo que lo puedes lograr Bueno señores, me despido por ahora Espero que les haya gustado el tema Que para mí creo que fue un tema muy hermoso Porque tenemos que dejar esto de la crítica señores Porque creo que sí es un cáncer que está dañando la humanidad Y estamos en este mundo para crear cosas lindas Cosas hermosas, cosas maravillosas Cambia lo que tengas que cambiar Renuévate constantemente como profesional Como persona, como padre, como madre Como ser humano Cambia todo aquello Si tú crees que en una área te falta mejorar Bueno, ve Hay tantos lugares donde puedes Si es un curso libre Ve y especialízate A mí me encanta la gente que en realidad Las mujeres saben que yo con la mujer me identifico Y de las mujeres tenemos que renovarnos Leer un buen libro Ir a cursos libros Conferencias Me encantan las conferencias señores Seminarios Tienes que especializarte O sea, hay tanto que aprender Lo que el año pasado era lo magnífico Ahora ya pasó de moda señores Ahora vienen las cosas nuevas Igual está en tu carrera profesional Ok, estás trabajando en esa área profesionalmente Chévere, pero hay cosas nuevas que vienen Apréndelas No sé Ay, yo veo ciertas cosas Y digo, pero que no se da cuenta Que hace lo mismo Pero ahí donde va Mi crítica no la digo, señor Me quedo callada Pero digo, pero Ay, no se da cuenta Que podría ser Algo mucho mejor Más impactante Si cambiara esto Esto y esto Esto Porque lo repite mucho Y ya es hora del cambio ¿No? Que le meta algo nuevo Al show No, entonces Cambien señores Tienen que cambiar Echen de gana Yo sé que ustedes pueden Bueno, ya lo dejo Porque entonces me pongo a hacer chistes Y eso ya no No, no se vale Mis chistes los dejo para ponerlo Es que Es que escribo Mejor los chistes Son más divertidos Escribiéndolo Que diciéndole Bueno chicos Muchísimas gracias Por su tiempo Que les lo cuide muchísimo Te deseo una maravillosa semana Que lo pases muy rico Con la familia Con tus compañeros de trabajo Mantén ese ambiente de trabajo Lleno de paz Lleno de armonía Sé honesto Cuando le digas a alguien Me gusta tu trabajo Pero si no te gusta Bueno, yo creo que No lo critiques Sino que busca las palabras Sabes, correctas Delicadas Y suaves Para poder decir Lo que no te agrada Si se puede señores Definitivamente Bueno, si se puede Definitivamente Que si Dios, estoy hablando mal El español Señores, que horror Esto para que me maten Con mi bloque Pero señores Me despido por ahora Pero los veo El próximo domingo Con otro tema Desde luego Nos va a ayudar a convertirnos De mejores seres humanos Muchísimas gracias Por tu tiempo Buenas noches para uno Buenas días para otros Y buenas tardes Para otros más Que horror Besos Chao 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 Gracias.